No me sonrías Ya no lo creo en ti No me sonrías No me sonrías Ya no lo creo en ti No me sonrías No me sonrías No me sonrías No me sonrías Es muy difícil Ya me vuelvo a enamorar No me cuido que engañe Me creo No me vale Lo veo muy difícil, me voy a tener amor Juro que si vuelvo a un tonto, lo voy a hacer prestar No lo veo mal, no hay que nada me ayudarte No sé que te pones, que si te pones, no te pones Juro que si vuelvo a un tonto, lo voy a hacer prestar No lo veo mal, no lo veo mal, no lo veo mal No lo veo mal, no lo veo mal, no lo veo mal No lo veo mal, no lo veo mal, no lo veo mal No lo veo mal, no lo veo mal, no lo veo mal Cuando te enamores, ya no te hago el amor Sé que me perdiste porque como este, yo lo escuché Cuando te enamores, ya no te pones No lo veo mal, no lo veo mal, no lo veo mal, no lo veo mal ¡Suscríbete al canal!